Papá cayó al precipicio e hizo pum, 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 pum. Y me fue tontito. Sí. Perdón, amigos. Falsa alarma. Fue una patadita. Patadita a la que te voy a dar. Es la tercera falsa alarma en esta semana. Se acabó, se pueden ir. No hay nada que ver aquí. Ay, con esa panza.